Soy yo, mi puerta suena como si se riera Pero si este lo vi en el video anterior o no Fiejas damas y caballeros, me veo bien Lo sé, ahora tú también te puedes ver igual de fachero Purushop.cl Vayan a echarle un ojo, ahora sí, disfruten el video Yo después de la mejor hora con 27 minutos de mi vida No sé por qué el Reddit hace que el audio suene así Pero qué buena película, CJ7, güey En mi segundo 7 favorito después del CR7 Pero está bueno ¿John John quiere salir conmigo? Dios mío, güey ¡Asco! ¡Está muy guatón, me dijo! Nah, man ¡Uh, qué mal! ¡Dem! Así me pongo mamado ¿Ese es mi plan ahora? ¡Oh! Estoy en ese proceso en el sentido de que estoy en el proceso de bajar de peso Ya llevo 15 kilos menos, así que vamos bien Me falta un poco para estar así de mamado Bueno, me falta nacer de nuevo, básicamente Pero cada día más cerca ¡Family! 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 ¡La familia! ¡Family! Cuando lo dicen un millón de veces Se convierten automáticamente en Vin Diesel Ya está bueno Ojalá a alguno le sirva A mí también me dolió el kiwi ¿O no? ¡Ojo! ¡Sí! Lo que hace ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Ayúdame, veneta! ¡Me compró Disney! ¡Finalmente, Goku de la Tam! ¡Vamos, güeyón! Bueno, hasta la tormenta que se acerca Tiene derecho a comerse un sándwich ¿O no? ¿Coordinadas, señor? ¿Coordinadas? ¿A qué? ¿Coordinadas? ¿Para qué, güey? No quiero ni imaginarme ¿Qué será? ¡Wow! El Sonic de... El Sonic ese de color... ¡El coño de tu madre! ¡Coño! ¿Quién coño es Ferenc? Si esa es la premisa, yo voy Pans del Dilantero cuando lo vieron Por primera vez sin bolsa Mira que... ¡Oh, oh, oh! ¡Me he culiado! A esta me la enseñó el Tony Hawk ¡Ojo! Ese soy yo Para que vean que estoy bajando de peso De verdad ¡Qué hora salto! Hola, Dilan ¿Cómo estás? ¡Hola! Mi amigo Nos ha invitado a jugar un partido en línea Esta semana Buena, buena Espero que podamos ver Gracias Obvio que sí Yo no voy a ir a disfrutar del partido ¿Y no voy a ir? ¿Por qué no voy a ir? Y acuérdate de llevar algo para picar Nos vemos Mira el culiado Messi Tiene una net worth De como 400 mil trillones de dólares Me pide que lleve las cosas para picar Fan más fuerte del especial 2 millones Versus el fan más débil De dividir o robar 2 Bueno, cabrón Dividir o robar Creo que ya lo he dicho Pero era... Era Espero que el Dilan lo vea Ayúdenme, gente Viejas Una aventura extraña ¿Qué es esto, güey? Ah, es como la intro de Jojo Esta es de la quinta temporada, ¿o no? ¡Wow! A ver ¡Sí! ¡Qué bien editado, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, qué güey! ¿Por qué se ve tan bien? ¡Oh, shit! ¡Hueven, espérate, espérate! Es que me está afectando el cerebro Está demasiado buena ¡Hueven, el Christian! Tiene su propio stand ¡Tiene su propio stand! ¡Hueven, güey! ¡E own! ¡Qué buena weá! ¡Qué buena intro! ¡Qué weá más buena! Por favor, no te detengan nunca de hacer una de esas weás. Por favor, hermano. Te lo ruego. ¡Qué maravilla! Es el colmo que haya sido derrotado con algo tan simple y desagradable como una bolsa. ¿Qué tan perdedor hay que ser para siquiera pensar en utilizar una en público? Vivimos en completos... ¡Ay, no! Bueno, me encanta ese meme del Saul Goodman. Un humano. Un monstruo. Bueno, ese clip es re antiguo. Por usted. Por Colombia. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria. Y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes... A ver, si alguno ha visto a esos degenerados, por favor, que avisen. Si Sans fuera de Atacama. Denme agua por la chucha. Bueno, triste la gente de Atacama. Un abrazo. Güewen. Los memes estos de otaku, güewen. Aunque sean del Devil May Cry y todo eso. Güewen. Son memes otaku igual. Güewen. ¡Golchetumare! ¡Cómo suena! Pikachu se gastó la plata de un pasaje en un completo. Pero se le cayó justo después de comprarlo. ¡No! Pikachu es un saco güey. ¿Cómo compra un completo antes de subirse a un bus? Es que de verdad. Estas son de la guerra de los mundos, ¿o no? ¿O no? ¿De dónde? Mierda, eh. Oh, güey. Qué miedo. El ruido ese. No sé qué pasa con el Reddit, pero el audio se buguea. Y mire. Mire. ¿Qué pasa con Arturo? ¿Está bien? Oye, ¿verdad? Cosa importante para hoy. Nos vamos al mundial. Está curioso, ¿ah? Me preguntan mañana cómo estoy porque seguramente está llorando. ¡Habló! ¡Habló en japonés! ¿Lo lograron? Mi voz no mi nasama. Saikin choi shi do. Do. Du. ¿Quién? Do. Anatamo, do. Anatamo, do. Grande Messi, güeyón. ¿Está bono ya? Messi daichi. ¡Messi daichi! ¿Cuánta plata debieron haber desenfundado esos güeyones? Para poder hacer que Messi hable en otro idioma, man. Es que de verdad. Lleva las manos en los bolsillos para parecer guay. Yo lo llevo para rascarme las bolas. No somos los mismos. Hay que ser muy decisivo porque uno quiere meterse la mano en los bolsillos. No es por cualquier motivo, ¿eh? Calaca fumando. Güeyón, qué paja que esto sea mi Reddit ahora. Esto es todo lo que representa a mi comunidad actualmente. Y todo lo que representa el humor que les traigo a todos ustedes en este canal. Eso es. Estoy muy orgulloso. ¡Ah, sí! Güeyón, qué buena canción. Güeyón, hasta el día de hoy me sigue pasando. No me da vergüenza en admitir que me sigue dando un poco de cosa. Y sigo sin entender realmente. Así que sos ortodoncista. A ver, nombrame tres tipos de or. Güeyón, efectivamente se enojaba, se la echaba así de grave, Kratos. ¡No! Güeyón. A mí también me arruinó bastante el día de saber que no íbamos al Mundial. What the fuck? Literalmente en Chile. ¿Por qué? ¿Por qué un pasillo? Oh, Dylan. En su momento de Warzone es viejo, pero me gustó cómo había quedado. ¡Qué grande! Hace tiempo que no juego Warzone. ¿Vale la pena jugar ahora? Esa es la pregunta. Otra pregunta. ¿Vale la pena comprarse Furui? ¡Claro que sí! ¿Hace frío? ¡Cóprate una Furui! Oh, güeyón. Me he mezculeado, de verdad. No tienen ningún contexto hoy. Te lo juro, ninguno, ninguno, ninguno. Un mal... Malísimo, malísimo. ¡Toyota Corolla! ¡Oh, güeyón! Es que creo que lo mejor son los peditos cortos. ¡Eso! ¡Mini! ¡Hola, güeya buena! ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo decir o hacer? ¿Qué comentario puedo hacer? ¿Y por qué le he reventado una vena? La mejor inversión. ¡Genio! ¡Genio! Viene ahí. ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el... ¿Existe gente que habla mal de mini espías? ¿Existe esa gente? Yo no conozco ninguno todavía. ¡Muchas gracias a todos los que vieron este video, gente! Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Si quieren ir a mejorar el nivel, ustedes pueden ir a hacerlo al Reddit que está en la descripción. Ustedes ya saben. Así que nos vemos en la próxima. Muy buenas noches. Los pastores. ¡Suscríbete al canal!